pero la idea es poner es este celular con el que estamos filmando amarrarlo aquí en esta cometa y lo vamos a volar alto y lo vamos vamos a hacer un vídeo la idea es amarrar el teléfono celular ahí y a volarla y que el celular grave cuando esté volando en lo alto con harto caña mocaú ya no sé vamos a hacer experimento ahí vamos listo señores pongan cuidado esta cámara este teléfono celular este invento lo va a hacer yo acá en colombia no lo han hecho en ningún país lo voy a hacer espero que les guste tome mi celular que es una 50 samsung ojalá no se caiga se lo marre acá a la cometa vamos a volar la cometa para darle bala vamos a ver cómo queda el vídeo listo por favor no es asistente para atrás y por comerme a dos o diez te olvidaría con un respiro y me salí de la vía como un pendejo no sabía lo que hacía nunca lo superé nunca te superé hasta me aprendí toda la balada en inglés despiré conté hasta tres eres la fantasía oscura de caña bebé hace tiempo lo barato me salió caro ya solo quitéo bala loca disparo como olvidar la bella que era en el carro que yo solo pensaba que te había olvidado que cantamos que bailamos que bailamos en el carro la playa el motel en casa de tu país cuando yo te iba a ver las veces que tu madre llegó a coger tu brincando mojadita sudando el chanel yo se que lo nuestro es que eso agarra tu me pones contento que te va a ver con él la mitad extrañaba y te quería ver pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz se acabó pues me fui yo mismo me río de mi porque que cantamos bien borracho que bailamos bien borracho loco y yo pensaba que el mundo estaba muerto ya pero estaba en la peco baby salí para que haya suerte sin sentimiento por hacerte el corazón desierto y yo pensaba que tu nombre estaba muerto pero te soñé despierto no salí para que haya suerte sin sentimiento el corazón desierto no salín no salí para que haya suerte un estudo muy bien bueno pero que ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Se pudo lograr! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Esa transmisión! ¡Y expresarles que todo se pueda en esta vida! ¡Un breve invento para todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡A mi auxiliar Felipe! ¡Feliz a la cara! ¿Cómo subo el vuelo piloto? Chao, chao.